El Ayuntamiento de los Barrios cumplió el pasado mes de marzo de este año 2017 con cuatro años abonado en tiempo y formas las nóminas a sus trabajadores municipales, dando así solución a uno de los más graves problemas económicos heredados del anterior Gobierno socialista. Desde marzo del 2013, el consistorio barreño abona cada mes, en tiempo y forma, todos los emonumentos económicos a sus trabajadores. Una situación que contrasta enormemente con la que existía en mayo del 2011 y que se encontró el Gobierno municipal actual tras ganar las elecciones municipales, donde el Gobierno socialista saliente dejó dos nóminas y media sin pagar a los trabajadores municipales y con unas arcas municipales totalmente vacías, sin ninguna liquidez, para poder afrontar ni los pagos salariales ni el gasto corriente y a acreedores del día a día del municipio. Por otra parte, el Ayuntamiento de los Barrios lleva desde el mes de octubre del 2015 abonando los pagos corrientes a Seguridad Social y Hacienda, lo que permite ya al municipio poder acceder a las subvenciones y ayudas de administraciones públicas, tanto de la nación como de Europa. Esta situación también contrasta enormemente con la dejada por el último Gobierno socialista que dejó de pagar a Seguridad Social y Hacienda desde hacía más de una década, condenando al Ayuntamiento de los Barrios a estar vetado para recibir subvenciones y ayudas estatales y de Europa. El Ayuntamiento de los Barrios nos encontró en una situación muy complicada en el 2011 cuando entramos a gobernar y nos encontramos con una situación bastante compleja donde se debían nóminas a los trabajadores y donde estaban prácticamente gastados los impuestos que iban a pagar los ciudadanos del año 2015 ya en el año 2011. Gracias a toda la gestión que hemos hecho como Ayuntamiento, a todas las medidas que hemos tomado, que han sido muchas de ellas impopulares y difíciles de tener en cuenta, pues hemos conseguido que llevemos cuatro años con las nóminas al día en nuestro Ayuntamiento, que estemos pagando el corriente de la Seguridad Social y creo que eso es una buena noticia de la gestión que hemos llevado a cabo y del efecto tan positivo que ha significado para la buena imagen de nuestro pueblo. Creo que día a día con nuestra gestión estamos mejorando nuestra situación, estamos agradecidos al municipio de los barrios, los ciudadanos, a la buena gente de nuestro pueblo que vive en él, por todo lo que han tenido que soportar y lo que han sufrido en estas circunstancias y esperamos que en el futuro podamos aliviar las cargas impositivas hacia los ciudadanos y podamos seguir mejorando la imagen de nuestro pueblo y hacer inversiones para que nuestro municipio vaya mejor y siga en positivo y mejorando como es nuestra pretensión y cada día estamos consiguiendo.